Vanesa Costa te ofrece efemérides con acento venezolano. En 1892 nació el cantautor Alejandro Vargas, conocido como El Juglar de Guayana, autor de temas tan emblemáticos como Casta Paloma o La Barca de Oro. En 1899 nació Ángel Viallini, abogado y político, quien fue candidato presidencial. En 1906 nació Eugenio Mendoza Goiticoa, empresario y filántropo. En 1923 se fundó la ciudad de Santa Elena de Guayrén, así que felicidades en su aniversario. En 1939 nació Alambro Huercarías, abogado y profesor universitario. En 1950 murió Rafael Simón Urbina, político y militar gobernador designado de Amazonas en 1936. Y ese mismo año murió Carlos Delgado Chalbó, militar, ingeniero y político, quien fue presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela hasta su asesinato. Acción que de hecho fue planeada y dirigida por Rafael Simón Urbina. Este fue el primer magnicidio presidencial en la historia republicana de Venezuela. En 1964 murió Diógenes Escalante, político y diplomático. En 1991, por solicitud de la Junta Promotora, el Consejo Legislativo del Estado Miranda emitió la aprobación de la autonomía municipal de Chacao. En 1990 murió el beisbolista Roberto Marcano. En 1999, Gilberto Serrano conquistaba el título liviano de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que en el año 2006 se inauguró el puente Orinoquia sobre el río Orinoco. Y hoy, 13 de noviembre, es el Día Mundial de la Bondad, el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica, Día Internacional de la Enfermedad de Huntington, Día Mundial de los Huérfanos y Día Mundial del Enoturismo. Pero además, hoy es la festividad de la Virgen del Socorro de Valencia. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230 Somos tu voz.